Consorcio Terramar de México, construye tu futuro, edifica tu vida, presenta Estos son corredores de pura sangre Antes de que el sol aparezca por el este, ellos ya están realizando diversos ejercicios de calentamiento en la unidad deportiva de Cárdenas Son hombres y mujeres amantes de la vida, de la salud, del ejercicio, del maratón, del medio maratón y también hasta del ultramaratón Más que nada es por salud, verme bien, cuando voy a buscar un vestido que me amolde bien La verdad que si es recomendable, por salud, si, vale la pena Ya llevo 10 años aquí en el deporte, aquí en el atletismo Todo empezó como un juego, con unos compañeros del bachiller Y después me fue gustando la rutina Una vez a la semana abandonan la pista de la deportiva Así, en grupo, caminan a la avenida Lázaro Cárdenas Y se enfilan hacia Huimanguillo Esta peligrosa carretera que para ellos se convierte en una larga pista de entrenamiento En un sinodal de sus cronómetros personales Y es que estos cardenenses, corredores pura sangre, se preparan para el ultramaratón Que se va a realizar este 27 de octubre con 50, 42, 21 y 10 kilómetros de distancia La salida es en Villahermosa, la meta es la heroica Cárdenas Y podrán participar quienes así gusten Este entrenamiento es con rumbos al ultramaratón Que está para llevarse a cabo el 27 de octubre de este año Es una carrera que reúne cuatro distancias Sobre todo invitamos a todos los Tabasco, que es el estado anfitrión en esta ocasión Que participen en esta carrera, que sigan entrenando Todavía tenemos 40 días para llevar a cabo la carrera ultramaratón Consorcio Terramar de México Construye tu futuro, edifica tu vida Presentó